¿Qué tal a todos? Soy Cas y si efectivamente el día de hoy tenemos un nuevo video en el cual veremos lo mejor de Calistenia Si hace un tiempo que no hacía un compilado relacionado sobre Calistenia Es por eso que el día de hoy veremos algo al respecto Pero antes de comenzar les quiero decir que si aún no están suscritos a este canal Les recomiendo que vayan al botón de abajo, activen suscribirse Y también la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video Así que bien, dicho eso, si les interesa ver Calistenia, ¡empecemos! Ok, vamos con este video titulado ¿Cuánto poder calisténico necesitas? Respuesta, sí Bueno, es como un meme o algo así Veamos qué tiene, aquí vemos a Soran Peresterak o algo así No sé, es un nombre del este de Europa No sé si ruso exactamente, pero por ahí va De repente por Serbia, qué sé yo Pues veamos Cambia rápidamente y miren, full planche con dedos Ah, son clips así cortos, ¿no? From Liverpool Labs Sí, es respectivamente Soran Pesterak Ah, no, Pesterak o algo así, ¿no? Entrada de Ángel Hansen a una mano Miren, no, este fue un Efesto con una bicicleta Qué bestia, qué bestia A ver, el Victorian, sí, le salía muy bien el Victorian El front lever una mano No, una máquina, ¿eh? Una máquina Muy definido, también tiene muy buen físico ahí Miren las flexiones Bueno, flexiones no era full planche Aquí está haciendo la front lever pull apps Qué bestia, ¿eh? Hace tiempo que no veía nada sobre Soran Es un crack, pero no se veía nada No lo estaba viendo por Instagram Y esto es como una botella de whisky De alguna bebida Wow, eso sí estaba difícil, ¿eh? La verdad es que Estaba un poco raro hacerlo Como una botella, una full planche O sea, de por sí ya es difícil Hacerla en el suelo Con paralelas o lo que sea Pero agregando una botella Con la cual si se cae Y te rompes, pues O bueno, te rompes tú O se rompe la botella O se rompen los dos Continuando aquí Hace un front lever pull up Nuevamente En su pino Pero lenta Y luego explosiva, ¿no? Son ejercicios muy difíciles Que esta gente Los hace ver fáciles Bueno, aquí se va a la piscina Y hace un poco de ejercicio Como un calentamiento previo Antes de entrar al agua Bueno, tenía espacio en casa, ¿no? Tenía su propia barra Porque esto no es en el parque Esta es su casa Así que Pocos tienen esa suerte De tener equipamiento A ver, aquí carga su amigo Haciendo fondos Su amigo debe pesar, qué sé yo A ver, unos 70 kilogramos Él también unos 70 Entonces está cargando básicamente Su peso corporal Que ya es muchísimo Así que yo creo que Si tienen algún amigo Que los ayude Bueno, mejor comprense Un par de pesas Y pónganselas ahí, ¿no? Y bueno, si quieren grabar Un TikTok, un video Pues con el amigo ya está Bueno, en el caso De las flexiones Contrariamente Yo sí creo que es más práctico Ponerte a alguien en la espalda, ¿no? Una mochila ahí es incómodo Miren esto Con el cuello nada más Pone ver una mano Tenía buenos Bueno, tiene buenos trucos, ¿no? Buenos estáticos Pero No estamos viendo los otros, ¿no? Dominás una mano Por ejemplo, más el abs No sé Ah, miren Aquí lo que decía Dominar una mano Mi ejercicio favorito Bueno, también porque te da mucha fuerza Ah, miren El Iron Cross Maltese Bueno, tanto que reclamaba Salió algo aquí, ¿no? Y cambia ahí Con flexiones Bueno, ese también me gusta mucho La flexión es así En plancha Y le tiene una plancha A una mano Qué bestia Qué bestia, ¿eh? Maltese ahí Súper abierto Ahora con dedos Lo sube a press Un crack Una bestia Una bestia El buen Soran Pesterac O Peresterac No sé Algo así Pero sí, una máquina igual Ok, el siguiente video Está titulado Construyó su físico Solo con calistenia Vamos a ver Parece un tipo grande Musculoso Bueno Sí, no Está grande Pero no es un culturista O sea Claro, es que los que hacemos calistenia Tampoco los más musculosos No son tan grandes, ¿no? No son culturistas No porque no se pueda Sino porque La mayoría Pues tiene que ser naturales O simplemente Tampoco es conveniente Para desarrollar trucos, ¿no? Porque el peso influye mucho El peso Dependiendo de cuánto Por encima estés De tu peso corporal Del límite máximo Que deberías Ya es complicado, ¿no? Lo ideal sería Estar magro Pero eso no quiere decir Que no se pueda avanzar Con calistenia Si eres musculoso O algo así Solamente para aclarar Vemos front lever Vemos buenos trucos, ¿eh? Buenos trucos Para alguien con masa muscular Es verdad lo que digo O sea, hay mucha gente Que es buena en calistenia Pero normalmente Son pesos ligeros Y es porque obviamente Les conviene Para que No tengan que realizar Tanta fuerza Tanta fuerza Específica, digo, ¿no? O relativa Como le quieran llamar Miren aquí Un Maltese Súper abierto Parece un avión Ahí está un poquito más Cerrado el agarre Pero igual difícil El front lever abierto Ahí en los postes A ver, ¿qué más? Lo vemos haciendo Full planche Nuevamente El avioncito El Maltese Victorian En paralelas Este es muy difícil Es muy difícil, la verdad A mí nunca me llegó a salir Ah, le metí un impossible Y una full planche Buenos trucos Buenos trucos Me gusta cómo combina La verdad A ver Todos en el parque Se quedan mirando, ¿no? Los niños Se distrajeron bastante A ver Cambió Y bueno Eso parece que Fue todo por este video Esperaba ver algo más Notable O sea, más largo el video Digo Pero el nivel estuvo Bastante bien Sobre todo porque Era alguien muy pesado A ver Y ahora vamos con esto Que está titulado Este atleta parece un extraterrestre O algo así No sé No sé quién pone estos títulos Yo solamente Les estoy leyendo, ¿no? Su Instagram es Latwist Así que si lo quieren seguir Pues por ahí Lo pueden encontrar A ver Ah, miren Este sí hace dinámicos, ¿no? Este es asiático Podría decir, no sé Ah, miren Hace la de la dominada Subiendo con una cuerda invisible Quiero intentarlo Me podría salir eso, ¿eh? Voy a hacerlo para TikTok O para Instagram O lo que sea Por cierto Si no me siguen en Instagram Me pueden seguir por ahí Como cas-calistenia Aparecerá por aquí Y bueno En la descripción de este video también Y ya que están por ahí También dejen su buen like Y un comentario Y miren aquí No, uff Esa salida sí fue loca, ¿eh? Scorpión creo que le dicen Esa salida Bueno Era un poco diferente también Pero qué crack Muy ágil Yo respeto mucho A esta gente que hace dinámicos, ¿eh? Ah, no Y también es fuerte En front lever Tiene estáticos y dinámicos Eso no se suele ver muy seguido, ¿eh? Ese nivel tan equilibrado Es complicado de conseguir A ver Tiene equilibrio también Ahí hacia el handstand Nuevamente salida escorpión O algo así Y Miren aquí El front lever a una mano La fuerza ahí bruta Eso no fue un impossible Porque se impulsó Pero la plancha Sí la hizo bastante bien Vemos también que tiene un buen estado físico, ¿no? También todas las horas de entrenamiento Se reflejan en el físico Como efecto secundario, ¿no? Pero Wow Las barras Tienen esos poderes Este es un campeonato ahí El front lever Y aquí dominada, ¿no? Una exhibición aquí De dominadas a una mano Muy tranquilo subiendo ahí Dominadas explosivas Hasta el abdomen Hasta el ombligo En L En L todavía Vemos más giros A ver ¿Cuántos tornados se hace? Va a tres Hay récord de eso también, ¿eh? Récord de máximos giros Creo que lo vimos en este canal también No me acuerdo cuánto fue el máximo Creo que fueron unos Por ahí como ¿Qué sé yo? ¿Diez? ¿O trece? ¿O más? No sé Pero también debe ser súper difícil Mantener el impulso, ¿no? No perder el momentum Y miren aquí Cómo fluye este tipo Un crack Lat Latwiz No sé si será su nombre O simplemente su apodo Debe ser su apodo, ¿no? No creo que nadie se llame Lat Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Realmente He quedado muy Pero muy sorprendido Con el nivel Hace tiempo que no veía Nada de calistenia La verdad Ni siquiera en Instagram O YouTube O algo de eso No, no me puse a ver videos Porque he estado un poco Desconectado de esos temas He estado viendo Otros deportes también Pero bueno Ya no voy a descuidar Tanto a la calistenia La vamos a tener De vez en cuando En el canal Quizás una vez al mes No sé Si les gusta este video Me lo dicen En los comentarios Dejen su buen like Y haremos esta sección Más seguido Recuerden que ando Bastante activo en Instagram Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau